...de la lluvia, desamparado se salvó por causa de una buena acción, y nadie te refugia. ¡Aleluya! 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 ...de la lluvia. ...de la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. ¡Aleluya! ... 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